¿Estás en tratamiento? Sí. Voy a sacar los lentes. Muy bien. Para mostrar un poco la cara. Muy bien. Y yo voy a contar la verdad. Ni te lo iba a preguntar. Sencillamente gente de tu equipo me dijo Che, preguntarle si está en tratamiento porque en Córdoba muchos quieren saber pero está seguro que no le jodan o no. Bueno, estás en tratamiento. Sí, sí, estoy en tratamiento para dejar las adicciones. Cocaína, alcohol, porque creo que está bueno también cuando uno pasa a ser un artista que representa mucho en la juventud es ser el ejemplo de algo. No te digo que hay tropiezos, hay recaídas. Es levantarse todos los días y pelear contra contra uno mismo. Porque cuando uno aprende a tapar heridas y ausencias con eso después de desligarse de eso es muy difícil porque te tenés que desligar de lo que estás acostumbrado a utilizar para tapar las heridas. Entonces es una lucha constante y pero no imposible. Creo que en muchas ocasiones he aprendido a disfrutar de otras cosas que están muy buenas de poder compartir con mi hija, con mi familia, de salir a andar en bicicleta, de tener otras cosas que no sabía que se podía hacer estando de la mano con la música y con el género también de seguir en la rutina. Por ahí estamos tratando de organizarnos de otra forma porque trabajando de martes a domingo era un poco complicado. Es que si hay que facturar menos hay que facturar menos. Contarle al que no sabe yo voy a tratar de conectar con la parte linda. Contarle al que no sabe qué situación cotidiana o que para muchos de los que nos miran es una situación de todos los días vos recuperaste cuando te pudiste enfocar un poco y cuando te sentiste más sano. ¿Qué cosas no hacías nunca y de golpe te descubriste haciendo y entendiste que estaba bueno esto de estar mejor? Algo tan simple Eso quiero saber, sí. Desayunar. Claro, no desayunabas nunca. No, si me acostaba a las seis de la mañana me levantaba a las cuatro de la tarde. Claro. Desayunar con mi familia, desayunar con mi entorno más íntimo. No lo hacía. ¿Quiénes son? Contame la mesa. Vos te sentás ahí. ¿Quiénes desayunan con vos ahora? Y bueno, tengo amigos que están compartiendo mi tratamiento. Tengo mi hermano, mi vieja. En ocasiones están mi sobrina, mi hija. Amigos que son de toda la vida y amigos que son de esos que son incondicionales para siempre. Porque hay dos versiones de amigos, ¿no? Esta que vos decís, loco, vos sabés que cometí un crimen y se aterra, se agarra la cabeza y dices, ¿qué hiciste, hijo? Y está el otro que viene con una pala y te dice, loco, vamos a remarla hasta donde sea. De esos amigos tengo. Gracias a Dios. A mí me gustan las canciones uruguayas porque viste que los uruguayos te explican lo general con nombres. No lo vieron a Molina, viste la de Género, no lo vieron a Molina que no pisa más el bar. Nombrame a uno, por ejemplo, y contame dónde lo conocés y por qué sentís que estás mejor también porque desayunás con él. Y bueno, el el loco Fabri es un es un loco que lo conozco de que tengo 15 años más o menos. Él se dedica a hacer remeras estampadas y en su momento yo lo acompañaba y lo ayudaba y él iba a los bailes míos. Yo convocaba 18 personas, 12 amigos del dueño, entraban gratis, o sea que era una pérdida total. Y él hacía remeras de dos colores, viste, teníamos que pintarlas y todo y comenzó así, la marca de él es re locos. ¿Que la tenés tatuada? La tengo tatuada porque es un amigo realmente de toda la vida y de los que hemos hecho dañiñada juntos y de los que hoy estamos los dos bien juntos. Gracias a Dios estamos los dos bien y podemos compartir las cosas lindas de la vida. ¿Qué edad tiene tu hija? 10 años. 10 años, qué edad preciosa. Sí. Tengo la mía de 9. Sí. Conectaste mucho mejor ahora, ¿no? La verdad que sí, yo estuve ausente mucho tiempo, mucho tiempo, la verdad que por cosas de la vida estuve muy ausente. Laburo, yo estuve casado, se me complicó con mi relación, el vínculo, el vínculo con ella y hoy la recuperé y bueno, estamos en una situación de que nos cuesta por ahí lo más sencillo, lo más sencillo, pero hay un amor que sé que pronto va a salir de que ella me tiene como un respeto y un miedo, se paraliza al mirarme, me espía dormido, me mira dormido. O sea, sos un poco el papá y un poco Ulises el del escenario. Es que eso es lo que ella... Te vio a lo mejor en los últimos años, te lo pregunto y si me equivoco me corregí, te vio más veces cantando arriba del escenario que cantándole a ella para que se duerma a la noche. Sí, sí, de hecho nunca me vio dormir, cantarle a ella para dormir. Ah, no te la pierdas, está buenísimo. No, no, por eso, por eso esas cosas... Yo no canto, afortunadamente, para mi hija le cuento cuentos. Pero seguramente que para ella lo vas a hacer bien. No, un cuantito le tiro. Le tiro cuentos, cada uno tira lo que pueda. Sí, sí, sí. ¿Y en qué momento... El tuyo es el de desayunar, digamos, pero ¿y en qué momento conectaste con tu hija y dijiste qué bueno que es estar más sano, qué bueno que puedas hacer esto? Contame... Porque vos sos muy autocrítico. Sí. La mala me la contás primero. Me mira como de lejos, estuve poco. ¿me contás la buena? Contame ese momento donde ya enganchaste y te das cuenta que ella está contenta de estar ahí con su papá. Bueno, ella está contenta en todo momento, en todo momento, pero por decirte yo, por mi trabajo y demás, me cuesta salir a los lugares públicos. Pero hice un desafío muy grande. La agarré de la mano y nos fuimos al shopping. Primera vez de grande. Sí, sí, ahora hace, no sé, menos de un mes. Para saber qué se sentía, ¿no? Del papá llevando a la nena al shopping. Y la verdad que a mí me generó una sensación muy inmensa porque por ahí te lo cuentan o te dicen, che, loco, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Y no es fácil cuando te lo cuentan, pero cuando te nace y lo haces, está muy bueno. Tengo muchas cosas para hacer con ella. Pero hay algo muy importante que ella me dijo, uno por ahí, como está ausente tanto tiempo, le digo, hija, vos sabes que te gustaría conocer Disney, te gustaría viajar, te... Sí, pa, me gustaría, pero lo que más, más, más me gustaría es que me fueras a ver a jugar el hockey, me dijo. Se me viene el mundo abajo porque lo que le importaba a ella que yo esté presente, digamos, ante sus amiguitas, ante su gente, ante muchas cosas que por ahí a mí me faltaron. Yo perdí a mi papá a los ocho años y... y me costó mucho. O sea, ni sabías cómo se hacía esto de ser papá. Ni sabía cómo se hacía esto de ser papá. Y justo te agarró a dos metros arriba del piso en un momento este. Y me di cuenta de que a ella le pasaba lo mismo. No tenía a su papá estando en vida.